Manuel Reza, el hijo obediente. Hola, tengo 17 años y nací aquí en Denver, Colorado. Déjenme decirles que estoy en el 12º grado de high school, que me gusta jugar videojuegos, que me encanta tocar la guitarra y que trabajo con mi papá dándole mantenimiento a los trailers. Hace dos años y medio empecé a cantar y supe que eso es lo que quiero hacer toda mi vida. Esa noche mi papá y yo teníamos un plan bien armado, que si pasaba le iba a pedir a Ana Bárbara que le diera un abrazote a mi papá. Para cuartos de final, apenas pisé el escenario y no hombre, Don Cheto ya me había puesto la vara bien alta. A usted y yo es el que estoy esperando esta noche. Esta noche no quería fallar, canté con todo. Me sentí bien orgulloso porque nuevamente a Ana Bárbara y Don Cheto se pusieron de pie. Muchas gracias, de verdad. La verdad, la verdad, su hijo es el niño perfecto, canta hermoso, está bien guapo, se ayuda el papá. La verdad, no me consiguió el chico perfecto. Lo que sí soy es un chico agradecido con Dios, por mis padres que me orientan, por esta gran oportunidad, por toda la gente que me apoya y que gracias a ellos voy a llegar a la gran final. ¡Él es Manuel Reza! ¡Gracias! 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 muchas gracias a todos ustedes hoy cantando esta de saxofón muy al estilo norteño chihuahua escuchaste muy bien ahora si era mi estilo es tu estilo si te noté que era tu estilo si me preocupa algo estás muy flaco pregúntenle a mi papá como si come pero tienes buena digestión ay pues yo con goler la comida engordome que perra sal y aparte no tiene buena digestión señor oiga tres jueces de pie que barbaridad mi esposa es la fan número uno de él pero yo soy el número dos te emociona ver a tu compañero si si muchas gracias por todo el apoyo y lo que me han enseñado siempre que bonito momento aplausos 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 escucha m Gracias por ver el video.